El curso de sanación con ángeles es un curso muy 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 especial y muy hermoso en el cual se entregan los dones y la información de cada arcángel. Es importante entender que para conectar con cada uno de nuestros arcángeles, guías, aliados y todos los seres de luz es necesario generar un proceso de introspección bien profundo, conocernos y sanarnos. Entonces a través del proceso de crecimiento personal y desarrollo del ser avanzamos en esa frecuencia y conciencia para luego poder conectar con la energía de cada don de cada arcángel, el arcángel Uriel, Jofiel, Chamuel, Rafael, Miguel, Satquiel y Gabriel y cómo a través de sus presencias y energías podemos realizar técnicas de sanación, canalización, conexión con la abundancia, apertura del libro de la vida, conexión pleyadiana y muchas otras técnicas que aprendemos dentro del mismo curso.